¿Qué tal jóvenes? Vamos a aprender a utilizar lo que es el sabor de sabor a sal a mantequilla y al mismo tiempo vamos a aprender a utilizar lo que viene siendo la máquina Cocoroco porque prácticamente todos compramos la máquina y no nos trae las instrucciones en español vamos a empezar a dar lo que es el futuramiento al encendido el de la luz, con toda la bandeja que tiene su perspectiva resistencia y su precalentamiento de la olla vamos a dar un tiempo de 3 a 4 minutos desde lo que es un precalentamiento en lo que calienta la máquina, vamos a explicar cuánto se le echa de maíz esta máquina trabaja con 8 onzas de maíz máximo pero vamos a tratar de no darle prácticamente al máximo porque si no se desperdicia el material en lo que es el maíz vamos a preparar prácticamente lo que es la cantidad que viene siendo 6 onzas, mi máquina trae a su respectivo medidor que son de 6 onzas pero a muchos nos ha costado conseguir algún medidor entonces conseguimos un frasco que también tiene la medida de 6 onzas vamos a hacer que se acerque un poco la cámara para que pueda observar el maíz la cantidad que estamos echando que prácticamente son 6 onzas las que tenemos aquí pero a muchos nos cuesta entender que son 6 onzas vamos a tomar una medida de una taza para que ustedes puedan observar lo que viene siendo 6 onzas de maíz que es una tercera parte de una libra pueden observar ustedes pueden observar lo que viene siendo 6 onzas que es prácticamente un poquito pasadito de la mitad vamos a dejar esta parte lo que no ha sido la medida del maíz que son 6 onzas vamos a enseñarles prácticamente lo que viene siendo el aceite normalmente para 6 onzas de maíz se utilizan 4 cucharadas de aceite le pueden percaptar aquí ya está prácticamente preparado al sabor que nos gusta darnos le echamos prácticamente a un frasco de 400 mililitros le echamos la mitad de aceite normal no importa que marca sea y le echamos prácticamente 4 onzas de aceite de oliva y de este le echamos 4 tapones saborizantes esto lo hacemos para darle un poquito más sabor más intenso a la hora de echar el aceite y le echamos una barretilla mantequilla derrida esto y lo revolvimos y prácticamente queda una consistencia suave si no quieren estar utilizando tantas cucharadas de aceite pueden usar los que salen al ché de bebé y estas agarran 4 cucharadas para utilizar el saborizante sabor a sal a mantequilla estos traen un sello pero nosotros se lo acabamos de quitar este es un frasco nuevo normalmente se utiliza lo que vimos que le estabas picando que es el tapón de leche de bebé y luego que es lo más pequeño vamos a sacar una cantidad prudente que viene siendo lo que es un TCP muchos no sabemos que es un TCP trajimos 3 muestras ¿qué es esta? un TCP prácticamente lo podemos echar aquí se percatan es la misma cantidad del otro taponcito pero si ustedes no tienen medidor pueden usar un tapón de Coca-Cola y prácticamente trae la misma cantidad solo que se cuenta que hay un poquito dentro del rosquito pero como ya tenemos prácticamente nuestros medidores vamos a utilizar el que viene siendo un TCP que se puede percatar en la parte de la olla ya empezó a calentar y a lo lejos le damos un siel de la cámara que se acerte un poquito para que pueda observar en la olla como se está calentando si a lo lejos ustedes pueden percibir ya sacó un poquito de humo de esta parte ya aquí es un poquito difícil de empezar a tocar vamos a echar 4 cucharadas 1 2 3 4 4 lo que viene siendo la cantidad que habíamos ya sacado se puede percatar de este lado del normal señor de la cámara se puede indicar de este lado como se me está el maíz ya con su receptivo saborante ya con su receptivo saborante a mano que viene siendo un TCP exactamente deben percatar un TCP vamos a estar espolvoreado en toda la olla y esperamos que la máquina empiece a revesar su maíz tal vez el video saldrá un poquito tardado porque es mejor que lo miren al principio y hasta el final y no comerse un pedacito del proceso porque a veces solo se confunde con las imágenes o videos que han cortado como a cualquier modo de hacer desde el principio vamos a sellar el plasto para que no tengamos ningún accidente mientras que las palmitas de maíz se llegan a reventar en otro video les vamos a enseñar como se usa este saborizante este es bastante diferente al plasto azul ya que el plasto azul se echa el aceite entre la máquina ya prácticamente para reventar y este es al revés este se usa ya que por poco está reventado no solo se le echa un poquito de sal y esto se le echa prácticamente al final del maíz eso será en otro video estamos en ingesternos el maíz reviente nosotros estamos prácticamente trabajando aquí en Guatemala también cubrimos eventos eventos de borujas cocorobos mezclables algodón de azúcar estamos prácticamente entrando en toda parte de la capital de Guatemala también vendemos los íntimos que son nuestros saborizantes tenemos prácticamente ahora asada mantequilla este es el de chida espolvoreado también contamos con chile limón y limón con sal y también manejamos el dulce como se pueden percansar aquí si yo con la cámara puedo observar en la parte de enfrente como el maíz empezó a reventar vamos a cerrar prácticamente la tapadera porque nos puede hacer que quede la cara y nos puede le gozar para el bueblo vamos a cerrar También nos pueden ubicar como en la página de aplicaciones que también toquemos que manejamos en Twitter Ahí podemos grabar también los videos, si algún día quieren utilizar una maquinaria de burbujas y también tenemos en venta maquinaria de burbujas Las 6 onzas rinden prácticamente como para 6 bolsas de adhira de papel tarp Algunos maíces de la marca rinden sólo para 5 bolsas y otros que son de marca un poquito de más baja calidad Linden sólo para 4 bolsas Pero si es un maíz que revienta bien el copropo, bien infladito rinde para 6 bolsas También vendemos lo que viene siendo el saco también de maíz que vale 400 pizales Puede variar el precio dependiendo de cómo se encuentre en el mercado Igual que el flasco de saborecente se abraza a mantequilla Cada flasco de saborecente le cuesta 240 Y si están dentro de la capital también sé cómo mandar pago contra entrega Si están en departamento descumprido depósito y se demandan sus productos y pagan ustedes el envío Si llegan las botellas a pasar un poquito de lo que es la medida del saborizante Y si le echamos un poquito queda sin sabor Y si le echamos un poquito queda sin sabor Y les vamos a enseñar cómo quedaron las palomitas Y ya casi prácticamente se viene a reventar la mayoría mi maquina agarra 8 ósas y yo no lo he hecho en cenas la apagamos dejamos lo que ya se reventó dejamos la tape de arriba para que no se siga recalzando le damos un poquito de vuelta porque siempre el resto, o sea, el último lo que queda el poporopo será un poco pálido porque es lo último que agarro entonces lo del principio sale con más color que al final eso pasa en cualquier maquinaria vamos a enseñarles como quedó la panza de maíz ahora si el aceite o la persona que quiere tiene un sabor más intenso, ya depende de cada persona que es tan fuerte haga saborizante, pero para mí lo que más nos ha pedido mucho es la cantidad que se ven ni saborizante, ni más ni menos para que no se exceda el exceso de sal este saborizante no hace que salgan como los tradicionales de vuelta que salen con una cantidad de exceso de mantequilla que queda una sabrana boca se pueden percatar como quedó la panza de maíz y espero que les haya gustado como quedaron y es prácticamente el perfil de alquiciente de alimentos lemus seguimos haciendo otro vídeo lo quiere decirnos el saborizante sabor a cheo gracias